Ahí estamos, bueno, último bloque de Baila Conmigo, ahí estamos en el aire, Caro. Y obviamente fue un programa bastante movidito porque tuvimos 5 grupos al comienzo del programa, si no me equivoco, estuvo Marea Roja, Barranquilla, Los Caburela, Cumbia Norteña, El Gangster, pasó hace un ratito Sentimiento Colombiano y además tuvimos obviamente la presencia del Teclado de Mosquito, pero queríamos traerlo a él por primera vez en vivo en este programa, ¿no? Por primera vez en vivo acá Mario Alberto, así que cuando nos digan que está todo listo ya nos despedimos con Mario Alberto. Nos despedimos, Eugenio, ¿te parece? Nosotros hasta el próximo sábado, si Dios y la Virgen quieren, el programa número 27 y con festejo de los seis meses, así que nos estamos viendo el próximo sábado, si Dios quiere. Exactamente, gracias a la gente que nos estuvo siguiendo a través de internet y a todos los que nos vieron en la pantalla de Teledía en Nortevisión Satellital. Gracias a todos nuevamente y se va a venir con nosotros en vivo cuando esté todo listo. Ya está. Cuando me digan que lo presentemos, porque se nos va, se nos huele el programa, ya se viene el programa del amigo Carlitos Reynaga, ¿no? De los cocineros, ya se viene acá la pantalla. Gracias, Maxi, ahí en los controles, los camarógrafos, Pablito, toda la gente que hace posible que esto esté al aire a través de la señal de Teledía y obviamente a los directivos de este canal. Está todo listo, ya está. Bueno, acá... Lo presentamos entonces. Sí, ahí está, ya está adentro. Bienvenido Mario Alberto. Acá te dejamos el programa para vos, te lo regalamos, así que todos los minutos que queden, así que para que le muestres a la gente. Así es, no tenemos prácticamente tiempo para nada, solamente para que te escuchen con música, que es lo importante, ¿sí? Aprovechemos el tiempo. Ahí está, suena entonces en vivo en tu programa en Baila Conmigo 26. Chau, hasta el sábado que viene el señor Mario Alberto. Y de maritos arriba, che. Esto es en vivo para toda Salta Lalita. Mario Alberto. Un saludo hoy especial para la gente de Cafá, ¿sí? Para Apósito Producciones. Un saludo. Quiero dormir cansado para no pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. A ver, la chica se enamora de Salta. Quiero dormir cansado y no despertar jamás, quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Y todo dice, durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Quiero vivir durmiendo, quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas y que yo sigo enamorado. A ver, la chica se enamorada por ahí. Un saludo para Villa Lavalle, San Antonio. Para todo mi familia con amor. Para Rocío y Román también, che. Quiero dormir cansado y no despertar jamás, quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no despertar jamás, quiero vivir durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Quiero vivir durmiendo, prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas y que yo sigo enamorado. ¡Vamos! ¡Vamos, Mario Alberto en vivo! Para toda Salta la linda. ¡Y suena esa viola! ¡Clauño! ¡Pollito Producciones! Seguimos vivos vivos y seguimos así, che. A ver, un saludo especial para la gente de Capaldate. ¡Wemes! ¡Ay, mor! ¡Llena para vos! Mario! Mario... Mario... Dice... Tanto tiempo para terminar, como, como, como... En una fría discusión... Tú me acusaste poca expresión... Yo te acuso por llorar, no hay más... El tiempo a veces mata... ¿Y cómo dice Mario esto? Nada quedará, no piense en lujo, nada quedará, ni las ganas de hablar... A puertas cerradas... ¿Y cómo dice Che? Y nada quedará, no piense en lujo, nada quedará, ni las ganas de hablar... ¡Vamos Mario! A puertas cerradas... A puertas cerradas... Para Paola y Rosero... Para vos, Román, también... Y la familia Román... Para vos, Río... Para la familia Rosos, también presente por ahí... Para mi vieja... Para mi vieja... Con amor... Mario... 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 Alberto... Y seguimos en vivo... Suena... ¡Ey! Desesperadamente... Innamorado de ti, amor... Y lo dice... Mario... Alberto... ¡Alberto! ¡Uh! ¡Uh! En tu corazón... En tu corazón... Tomado del balcón... En tus ojos... De su cariñera... La cosa es que por ti... A mí la descubrí... Lo mejor que he vivido hasta hoy... Poder amarte así... Necesitarte así... Es tan loco... Mi amor... Alberto... Desesperadamente... Enamorado... ¡Loco! Mi amor... Mi amor... Vendiente de tu mirada... Y tu voz en el contestado...